Uno de los hombres más buscados del país fue capturado en un operativo de la policía en San Diego Cesar. Se trata de Giovanni Toscana Veleño, alias Pocalucha o alias Gurú, quien presenta más de 10 anotaciones judiciales por diferentes delitos y quien era considerado el tercer cabecilla de los Pichis o los de San Rafa que delinquen en Bucaramanga. Giovanni Toscana Veleño, conocido con el alias Pocalucha o Garú, fue capturado por las autoridades en el departamento del Cesar y es considerado el tercer cabecilla de la banda delincuencial Los Pichis o los de San Rafa que delinca en Bucaramanga, Santander. Este hombre es uno de los más buscados en el país. Cayó tras un operativo de la policía en el municipio de San Diego donde fue interceptado cuando se desplazaba en una camioneta de alta gama, alias Pocalucha. Registra más de 10 anotaciones judiciales, entre los que se denotan los delitos de homicidio simple, concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lesiones culposas, violencia intrafamiliar, lesiones personales, entre otros. Toscana Veleño está siendo judicializado ante un juez de control de garantías en Valle dupar y este 9 de noviembre se definirá si será cobijado con medida de detención en centro carcelario o en su domicilio. Esta captura de este delincuente es una de las personas, junto con el cabecilla, que también fue capturado en Bucaramanga, responsables de muchos actos de violencia en el área metropolitana de Bucaramanga. La información que tenemos es que estaba huyendo precisamente del cerco policial y de la Fiscalía General de la Nación. En la operación que se realizó en Bucaramanga hace ya un par de semanas, fueron capturados varios de los principales delincuentes. Pichi fue capturado fuera de la ciudad, igual que este, que es el segundo de la organización. Pichi, muy seguramente también no solamente estaba buscando refugio, sino haciendo alianzas criminales en el departamento. Es un resultado de la máxima importancia. El nombre de él es Johnny Toscano Veleño. Se hace llamar Pocalucha y es de las personas, reitero, más buscadas en el área metropolitana y en Colombia. Es un resultado de la máxima importancia. Los Pichis son una estructura criminal liderada por Oscar Camargo Ríos, alias Pichi, dedicada a homicidios y tráfico de estupefacientes, manejando el 70% del comercio de las drogas en el área metropolitana de Bucaramanga, incluyendo su expansión hasta los municipios de Río Negro, Sabana de Torres y El Playón en el departamento del Santander, las Mercedes en Norte de Santander y otros del sur del Cesar como San Martín, San Alberto y Aguachica. Esta estructura capta alrededor de 80 millones de pesos diarios obtenidos de la comercialización de sustancias alucinógenas, extendiendo sus rentas criminales y préstamos de gota a gota, el control de mototaxis a través de la extorsión y otras actividades delincuenciales como el hurto. ¿Estás en medio de este calor sufocante y te provoca tomar una cerveza? No lo pienses más, lo que tú buscas está aquí. Depósito de cerveza APP. Tenemos las mejores marcas de cervezas, whisky, vodka, ron y todo tipo de licores nacionales e internacionales. Depósito de cerveza APP. Calle 14B, número 19, 94, Barrio La Popa. Llegamos con tu pedido donde nos digas. 306-68-78-99. Bien heladas para que disfrutes en compañía. Depósito de cerveza APP. 306-68-78-99.